Con la finalidad de proteger la economía de los campesinos productores de tabaco de los estados de Nayarit, Veracruz y Nuevo León, el diputado federal del PRI, Manuel Humberto Cota Jiménez, recientemente abordó la máxima tribuna de la nación para manifestarse en contra del excesivo impuesto que el gobierno federal de Felipe Calderón propuso aplicar a la cajetilla de cigarros a principios del 2010. Al respecto, el expresidente municipal de Tepic declaró Efectivamente, en la sesión de antemocie, en donde a muy altas horas ya de la mañana, prácticamente a las 7 de la mañana, el debate fue ubicado en relación a todos los impuestos que, en una visión diferente, el Senado estableció. Particularmente en el tema del tabaco, el Senado República establecía por mayoría que se acumulara el impuesto para el 2010, la apreciación de un servidor y de la Cámara de Diputados de su mayoría, un servidor de toda la oportunidad estar en tribuna, defendiendo esencialmente este producto importante para la economía de muchas regiones, de los estados de Veracruz, de los estados de Chiapas, en algunos casos de los estados de Guerrero, de mayoría y particularmente de la industria de Nuevo León. Entonces, aprobado por mayoría, se desechó dicha propuesta que venía del Senado para ubicar gradualmente el impuesto en la cajetilla de cigarros y con ellos, generar condiciones para que esta importante actividad agrícola, las entidades de referencia, no tenga tanto golpe de los impuestos y con ello, lamentablemente, el contrabando de los cigarrillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!